muy buenas a todos chicos soy el corona game y hoy vamos a continuar con motorsport manager concretamente con nuestra pequeña escudería corona racing no creada a partir de la nada y que se encuentra en la última oposición respecto a todas las demás escuderías pero que aún así hemos conseguido en la primera carrera en la primera carrera hemos dado un mazazo encima de la mesa y hemos conseguido rascar unos puntos bastante buenos pero no hay que fliparse porque esto raramente va a ocurrir bien vamos a empezar calendario la siguiente carrera va a ser el 14 de abril en munich tenemos aquí las características de munich siempre es importantísimo mirar cuáles son por lo menos las dos siguientes carreras vale y más que nada por por hacer donde donde enviar todos nuestros esfuerzos y me voy a explicar bien a qué me refiero vale munich nos van a pedir como crucial aceleración curvas lentas que no las podemos controlar y curvas normales que sí las podemos controlar vale bien y nos vamos a mirar por ejemplo y tiene velocidad máxima desaceleración y curvas rápidas que no las podemos controlar por qué digo que hay que mirar las dos carreras siguientes por qué porque si por ejemplo da la casualidad de que la aceleración nos va a hacer falta en munich y de tierra la casualidad que no es el caso de que a lo mejor en milán también la aceleración es importantísima pues entonces sería bastante bueno centrarnos en mejorar esas piezas vale entonces vamos a ver tonleda aceleración y aceleración y velocidad máxima y velocidad máxima qué queréis que os diga vale es decir tenemos las dos tenemos pero lo que sí sabemos es lo siguiente aceleración es una de ellas velocidad máxima en las en la otra y aquí va a va a importar tanto la aceleración como la velocidad máxima entonces vamos a centrarnos ya que tenemos la posibilidad de mejorar esas dos cosas no es lo que vamos a hacer nos vamos aquí al coche bueno en el coche si es verdad que hay una cosa cada vez que hay una carrera nuestros mecánicos se van a ocupar de reparar pequeñas imperfecciones que se han podido dar en la carrera vale entonces temporalmente nuestro coche no está disponible vale dicen que nuestra nuestro mecánico está ocupado vale actualmente se encuentran apagados o fuera de cobertura bien nuestros bueno pues lo que viene siendo nuestros estos hay ahora ya no me acuerdo de cómo se llamaban los del pit stop no el equipo de boxer vale vamos a intentar con contratar a alguien que sea más o menos decente que no hay nadie que depresión tío el único que es más o menos decente es este que tiene un 3 pero que luego en tanto en repostaje como en reparación 1 y 1 por lo cual chicos que no vamos a contratar a nadie ahora mismo vale el próximo día lo vemos la próxima vez vale no lo sé si vamos a tener más al día siguiente vale está marcando el ritmo en los entrenamientos en mar negro todo esto son mensajes un poquito antiguos vale después del fin de semana hemos tenido que hemos tenido parece que vamos a pasar bastante tiempo trabajando en los coches esta es la condición media que han perdido los coches en la última carrera 55% y 56 tiempo de reparación 40 horas vale supuestamente un par de días cuando se hayan completado estas reparaciones los mecánicos volverán a su trabajo habitual en el rendimiento y fiabilidad muy bien entrevista una entrevista nos van a hacer una entrevista tienes un momento siempre vamos a dedicarnos un poquito a la entrevista tiene sus tiene sus pros y sus contras vale pero vamos a hacerlo vale aceptamos dice pregunta uno de uno solamente una vale andrea gómez se veía furiosa en la entrevista al finalizar la carrera se ha quedado sin combustible en la última vuelta y ha perdido posiciones piensas pedirle disculpas no a ver si le vamos a pedir disculpas pero no por no por la última vuelta sino por la por la anterior si le debo una disculpa así todo ha sido por culpa mía así es verdad es verdad es verdad es verdad aunque ya te digo en la última vuelta no creo que no creo que se quedará sin combustible tiene que calmarse un poco las cosas le debo una disculpa así vale mi director se se cabrea un poquito conmigo sabes pero en lo que viene siendo andrea gómez pues le caigo un pelín mejor vale es que hay que hacer las cosas bien vale es decir a mí mi director que en nuestras paradas de boxes fueron la más rápida fue de 9 éste este será nuestro referente a super en la próxima carrera en lo que respecta al nuevo equipo tuvimos un error de paradas y no sé por suerte no fue especialmente peligroso he realizado un examen pox mortemente sobre el fallo de laura pero tú toma las medidas que sean necesarias esto es lo que tengo que decir vale perfecto vale victoria de gerard gerard ha ganado en montenegro vale perfecto esto ya no sirve de nada bien que era lo que yo tenía que hacer nos vamos a ir a coche y no podemos hacer ahora mismo nada vale como vamos con están muy felices a ver estamos muy felices y nos vamos por ejemplo aquí a si nos vamos aquí y solicitamos fondos adicionales nos van a decir cómo nos vamos a quedar es decir nuestra flechita red se retrasaría sobre por aquí y yo creo que nos van a dar un millón y medio vale no lo vamos a lo vamos a aceptar y así tenemos 10 millones pues quieras que no esto es lo que hemos conseguido porque en el último gran en el último gran premio como si no lo hemos jugado vale a ostras tío pues no me había dado cuenta yo de esto hemos bajado por debajo de lo que yo quería no sé por qué solicitar fondo vale bueno no pasa nada poco a poco lo vamos a ir cayendo mejor los patrocinadores nada clasificaciones bien pues venga vamos a continuar vale porque dentro de el coche se ha reparado plan ya el coche ya está reparado por lo cual nos vamos aquí al coche y ahora sí el motor lo tenemos que mejorar que ya se está mejorando y la caja de cambios que es para la aceleración también se está mejorando por lo cual vamos a continuar vamos a continuar así a ver si a lo mejor para esta carrera empieza a subir la fiabilidad sobre todo me interesa la fiabilidad y podemos podemos sacar y podemos sacarle aquí un buen tajo vale igualmente también lo que tenemos que hacer mejora la fábrica para desbloquearlo es lo que estamos haciendo vale y sobre todo también es el departamento de mejora asignado tu personal que no haya solamente 5 y 5 sino que haya que haya un punto un pelín más ahora mismo lo tenemos equilibrado porque las dos cosas hacen falta está lo mejor ya cuando llegue al 100% bueno pues ponemos otro ponemos el motor más o lo que sea vale chicos patrocinadores ha salido un nuevo patrocinador dice en seis carreras y nos adelantan un millón de euros confirmadísimo confirmadísimo sí señor qué más nada más chicos continuamos vamos a pararlo vamos a ver cómo va el coche 13 ya ha mejorado bastante 13 y 53 hay que mejorarlo muchísimo más 13 y 53 venga continuamos tenemos un correo nos han llegado rumores de una de nuestras fuentes que afirman que BIPBAJ está considerando muy seriamente retirarse al final de la esta bien vamos a ver hay que hay que qué hacemos es que estoy pensando en una cosa en nuestro equipo vale en nuestro equipo tenemos pilotos que yo creo que este el Andrés Gómez vale es el que nos está dando un poquito un poquito la alegría del mundo vale todo lo demás no vale para absolutamente para nada pero es que empezando por la ingeniera jefe los mecánicos y demás y es importante lo que pasa es que yo no sé es que yo lo que yo quiero por ejemplo a ver tenemos estos son nuestros estos son nuestros mecánicos nuestros ingenieros buscar ingeniero buscar mecánico buscar mecánico venga vamos a buscar vamos a buscar un nuevo mecánico y vamos a ver vamos a hacer una pequeña prueba vale estos son los geadores habilidades sinceramente vamos a ir vamos a ser un poquito realistas vale si hubiera algún español tío este es español esta es española rendimiento 12 fiabilidad 8 coste por carrera 18.000 venga vamos a ver comparar con Naomi coste de carrera 1.000 18.000 cuesta 18 veces más por lo cual te voy a pedir que seas 18 veces más buena que 18 meses más buena vale contrato restante 11 meses 21 meses concentración tiene tiene mejores estadísticas en todo pero el caso está ahí merece esos 18.000 euros por carrera tío que no lo sé es que es que lo que yo sí sé es que este contorno puede ser que puede llegar a las dos estrellas pero es que esta no va a llegar a más creo es que no puede no puede subir más esta la vamos a dejar en favoritos porque me ha gustado en personal buscamos mecánico este 6 y 7 comparar este no pone nada este está sin empleo vamos a intentar contactar con el mecánico está interesado porque no tiene empleo por supuesto costes por carrera fíjate tú que lo mínimo que yo le puedo dar es 10.000 me merece a mi la pena gastarme 10.000 euros en un sí yo creo que sí vamos a intentarlo ¿vale? después por 20 meses por 18 meses venga vamos a darle un contrato bastante grande y esta es la paciencia ¿vale? la paciencia es el número de ocasiones que vamos a tener para intentar convencer a este hombre de que se meta en nuestra en nuestro en nuestra zona ¿vale? bien pues venga vamos a vamos a enviar la propuesta igualmente lo vamos a dejar aquí en favoritos y ya tenemos un par de mecánicos vistos personal y el ingeniero ¿qué vamos a hacer con nosotros con el ingeniero? ¿vale? vamos a buscar otro mecánico a lo mejor y que esta vez sea que vamos de mal en mal y se supone que ya todos los que vamos a ir encontrando son mejores ¿vale? este hombre a ver me voy a conformar con una estrella tío un inglés a lo mejor 3-2 4-4 esta tía me gusta coste de carrera 13.000 la dejaremos aquí en vista ¿vale? como posibilidad realista ¿vale? yo creo que tanto Rosa como y menos Carlos van a aceptar ¿vale? pero si aceptan mejor para nosotros venga vamos a continuar estos son eventos de de las categorías 1 de la categoría 1 nosotros estamos en la 3 continuamos propuesta contrato vale perfecto venga dice informe sobre la carrera de Múnich vale ¿a qué se le va a dar importancia? récord la vuelta rápida en 1.25 puede que caigan algunas gotas durante la carrera probabilidad de lluvia el domingo un 40% las curvas de este circuito se toman a velocidad media por lo que se tendrá ventaja aquello monoplaza con una buena suspensión Easter tiene ventaja los compuestos elegidos medios es bastante abrasiva pero nuestro coche es uno de los mejores en pista en tratar bien lo que son los neumáticos seguro que hacemos una buena carrera eso siempre estoy por mi parte perfecto jamás podremos tener una caja de cambios eficiente si no invertimos en el centro de telemetría vale perfecto estos son quejas no pasa nada y este hombre dice interesante volvamos a la mesa de negociación dice que el dinero es importante por lo cual en la siguiente oferta vale le ha gustado muchísimo lo del tema de el tema de por ejemplo de hacerle un contrato largo el sueldo quiere más sueldo hasta que punto nosotros estamos dispuestos a aceptar y eso va a ser muy fácil de decir no estamos dispuestos a hacer nada porque los gastos son una auténtica barbaridad por cierto fijar el presupuesto para el próximo año deberíamos de poner fajos de billetes vamos a ir un poquito al día a día lo vamos a dejar así pero posiblemente si las cosas no van muy bien o por lo menos yo diría vamos a dejarlo así en cada carrera ahorrarás dinero que podrás emplear en el coche de la siguiente temporada cuanto más ahorres mejores proveedores podrás permitirte cuando acabe el campeonato esto te permitirá tener un chasis con muy buenas estadísticas desgaste de los neumáticos mejorabilidad y calentamiento de los neumáticos vale perfecto entonces vamos a ir vamos a ir preparando ya el coche del año que viene vale que es más posible que tengamos alguna opción de mientras lo que tenemos que hacer es intentar no gastar prácticamente nada esta esta temporada porque vamos en números rojos vale el equipo de boxer nos está costando 35.000 coste de los viajes 70.000 adquisición de la sede son 8 millones que es lo que hemos gastado manutención de la sede y el personal son 40.000 la ingeniería ingeniería mecánicos de carrera 2.000 porque estamos gastando 1.000 y 1.000 claro es que los sueldos son los mínimos pilotos en los pilotos nos estamos dejando medio millón coche para el próximo año nos vamos a dejar un millón es que nos estamos dejando una pasta tío es que nos estamos dejando una pasta pero es que no nos queda otra ajustar venga vamos a ajustar el dinero no se va no se va no se va no se va se va a poner vamos 10.000 y ya te estás llevando te estás llevando pues pues 9.000 euros más de lo que están cobrando actualmente pues ya verás es que realmente tendría que haber una mejora sustancial pero es que es lo que tenemos que hacer tarde o temprano venga vamos a mojarnos un poco vamos a mejorar a 14.000 prima por firmar vamos a poner una prima bajita tío tiene que entender de que somos el peor equipo de la tercera temporada ¿vale? bonus por carrera objetivo superior a sexto el valor que tú quieras ¿sabes? venga 24.000 euros tío si es que no vamos a tener ojo bonus por carrera ¿vale? yo 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 mira yo te yo te confirmo tío que si quedamos por encima del sexto yo te pago 30.000 tío 40.000 si hace falta venga 42.000 ¿vale? a ver si eso te va a encantar pero bueno venga va continuamos propuesta de llegada viaja a Múnich se acerca a la carrera correo esto va a ser del Múnich previsión de la carrera muy bien sin sin problemas vamos a ver cómo está el coche el coche ha llegado a un 23 y a un 65 no está mal no está mal eso sí esto de aquí esto ya tiene un 90 un 90 de fiabilidad y un más 7 este motor es bueno ¿vale? dentro de lo que cabe es bastante bueno vamos a continuar y nos vamos a Múnich ¿qué premio vamos a querer? el de vamos a ser más negro terminamos octavos ¿vale? pues tú fíjate nos podríamos haber llevado este piquito ¿vale? pero es que va a ser muy complicado volverlo volverlo a hacer ¿vale? entonces vamos a ser realistas y es más es que ni siquiera vamos a conseguir este así que tú imagínate ¿vale? 1.300.000 es lo que nos vamos a gastar las piezas bien ¿qué vamos a hacer con el motor? ¿qué vamos a hacer con el motor? ¿nos atreveríamos con un 65% a meterle el nuevo motor? ¿hace falta o es crucial para esta carrera? no no es crucial por lo cual lo vamos a tener un poquito más en reserva que se vaya curando ¿qué os parece? ¿bien? se va a quedar ahí el asunto ¿qué os digo yo? venga pues continuamos no vamos a hacer ningún cambio vamos a correr exactamente con el mismo coche de que la carrera anterior a ver es que mi me están intentando aquí tangar vamos a ver a ver elegimos los pilotos que tienen que recoger toda la información este que es muy bueno y este que es muy bueno configuración del coche bueno pues vamos a esto es lo mismo que esto es lo mismo de siempre venga vamos aceleración porque tienen bastante tienen bastantes curvas rápidas ¿vale? entonces tenemos que poner una relación de machas cortas cortitas ¿vale? su pilaje y demás está bastante bien y una carga una carga alta yo diría ¿vale? una carga bastante alta vamos a dejarlo así este coche lo vamos a dejar así ¿vale? actual estos perfecto y este hombre le vamos a subir también la carga bastante a este le vamos a subir bastante la carga su piraje no pero ahora ahora lo vamos a mejorar ahí lo vamos a dejar está bastante parecida a la anterior ¿no? venga vamos a intentar exprimirlo un poco más aquí venga neumáticos también los los más blandos continuamos participamos en el entrenamiento siempre hay que participar en el entrenamiento para cada segundo cuenta tandas dos de carrera no una dos dos neumáticos sin cambios salir lo mismo dos vuelta neumáticos sin cambios salir nunca hay que fiarse me encanta vale hay muchas cosas positivas y otras no no tan positivas igualmente fijaros tío estamos terminando de los de los últimos vale experiencia conseguida y tenemos un 85% vale dice que eh esto está genial vale está genial y vamos a bajarle un poco la carga que no sé si quería más carga o menos carga vamos a bajarle la carga su viraje bueno vamos a ponerle un poquito en sobre viraje menos carga menos carga yo creo que así esto va a ser una buena esta vez va a ser una vuelta vamos a seguir manteniendo los mismos y continuamos y continuamos salida aquí está este sin embargo lo hemos trumpado 81% se siente muy cómodo con tanto con la carga aerodinámica y con la conducción y a lo mejor se siente un poquito pobre en el equilibrio de la velocidad cosa que a lo mejor podemos solucionar podemos solucionarlo así vamos a ponerle un poquito más de carga o menos carga vamos a hacer esta modificación tandas una vuelta neumáticos que continúe con el mismo y a por a por todo a por todas reglaje ya conseguido muy bien no me va a dar tiempo a hacer una segunda vuelta quizá esto es que se van o yo me estoy liando mucho o cada uno está diciendo una cosa totalmente distinta salir a pista vale dice muy pobre muy pobre muy pobre muy pobre hemos empeorado vale esto no lo hemos empeorado pero todo lo demás si entonces vamos a utilizar la anterior vamos a utilizar la anterior y vamos a meterle un poquito más de carga una neumáticos iguales venga es que lo que quiero es que salga ya y este tío hemos triunfado con él tiempo restante 19 segundos es que no nos va a dar tiempo nada excelente excelente y excelente vale 94% dice que anteriormente era genial y ahora lo hemos empeorado vale entonces por lo cual vamos a meterle un poquito más de carga y este como no queremos nosotros menearlo demasiado vamos a ay 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 tío a ver o a ver a ver a ver este estaba aquí este estaba aquí este está bueno en este está bien en este estaba genial por lo cual le tenemos que aumentar la carga no lo tenemos que disminuir la carga tenemos que dejársela como estaba que estaba aquí ahí la conducción es lo que no tenemos que modificar en absoluto a ver si así a lo mejor ahí continuamos una tanda una vuelta con el mismo neumático ay no le ha dado tiempo a salir 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 no nos ha dado tiempo tío a probar la siguiente configuración bueno si hombre bueno a la misma par que tenemos haters vale tenemos gente que está chalada perdida vale muy bien chicos venga la hora de la carrera la hora de la verdad vale decía que iba a llover algo será verdad será mentira a la vista está que por ahora no vale pero es que nuestro centro de meteorología no nos permite ver más allá de nuestras narices vale por lo cual no nos podemos fiar la experiencia reglajes de carrera y neumáticos blandos neumáticos blandos reglajes de carrera configuración del vehículo que hacemos con este tío ay que no hemos tenido tiempo de hacer nada bueno tío con este vamos a utilizar esto que hacemos hagamos lo que hagamos la podemos cagar ¿sabes? vamos a a ver este se supone que estaba aquí antes a ver estamos utilizando este reglaje vale este era el malísimo vale entonces y si lo ponemos en un término intermedio tío a lo mejor o más alta a lo mejor vamos a tirar por la alta vale y la genial sí que no la vamos a mover demasiado así bueno espérate ahí venga vamos a hacerlo ahí te vamos a dejar ahí vale vamos a utilizar vamos a empezar con neumáticos blandos no sé en qué posición sale el noveno opciones de combustibles siete vueltas y este era genial vale entonces vamos a intentar mejorar vale tenemos que utilizar este reglaje y vamos a ponerlo en genial que era un pelín más vale más o menos vale se ha movido muy poquito por lo cual no nos vamos a preocupar número 13 número 13 ¿qué hacemos? intentamos podemos intentar hacer una una estrategia también defensiva vamos a intentarlo vale vamos simplemente a modo de prueba vale con este hombre vamos a intentar hacer una configuración defensiva estrategia del piloto este hombre dice que más o menos la forma esperada va a ser del 5 y este más o menos del 5 vale conservadores bloquear y un consumo bajo vale porque este va a ser el último y quiero que me quiero que me aguante sobre todo vueltas vale sobre todo vueltas sí yo creo que sí luego lo vamos a ir modificando porque es que muchas veces muchas veces se gasta mucho más rápido la gasolina que los neumáticos y entonces llega un momento en el que a lo mejor ya tengo que echar gasolina tengo que entrar en boxer por la gasolina pero no por las ruedas entonces es una tontería que estemos también ahorrando ruedas y no haberlas aprovechado pero vamos a empezar así venga vamos a ponernos aquí con el noveno y el décimo tercero ya sabéis se van a poner a defender décimo oh madre mía pero tío pero quiénes son esos dos morados tío que bien lo han hecho tío que bien lo han hecho bueno recordad que tenemos el peor coche de todos es decir que ya bastante bastante es lo que vamos a intentar hacer pues no te quejes y corre coño si es que estás perdiendo aquí posiciones mira otra posición que malos somos tío somos malísimos vale y el primero está hecho está sábado 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 va primero vale vale ya nosotros ya somos últimos que menos que intentar adelantar a los últimos ¿no? no no puedes atacar en verdad en verdad sí en verdad sí puedes atacar vamos a intentar hacer menos vueltas menos vueltas que nadie sobre todo con nuestro segundo piloto lo malo lo malo es eso que dentro de lo que cabe tampoco nos podemos descolgar demasiado del grupo porque si no toda la toda la ventaja la estamos perdiendo ahora mismo la estrategia no está saliendo muy bien la verdad a no ser que se empiezan a meter ya igualmente también la gasolina que llevamos ya tres vueltas y ni siquiera hemos ganado una vuelta más no sé si me merece la pena no sé si me merece la pena la estrategia que estoy intentando hacer pero bueno es que de todo se aprende cuatro vueltas hasta la vuelta número ocho posiblemente no aguanten las vamos a forzar un poquito y vamos a forzar un poquito vamos a ir calentando las gomas igualmente también al juego también que estamos jugando es que estamos yendo a no perder coches y a que los otros pues bueno pues si ocurre alguna catástrofe alguna calamidad pues que le ocurra al resto de los pilotos y no me ocurra a mi eso también es la ventaja con la que nosotros queremos jugar tres vueltas y tres tres vueltas con tres pues mucho que estoy intentando ahorrar gasolina con este hombre no consigo ahorrar algo le está pasando al coche de Anthony tío porque es que está consumiendo consumiendo mucha gasolina inténtalo inténtalo si está ya a punto vale si está a punto ya hay gente que se va a meter en boxe vamos 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 no no es que te van a adelantar vale les han metido unos cuantos en boxe box vale dentro de lo que cabe a ver tenemos dos vueltas más vamos a exprimir un poquito el motor corre vale vamos a parar un momento la partida vale normalmente estamos consumiendo pues una vuelta vale nos quedaríamos en 1.41 una vuelta menos 1.41 vamos terceros porque somos los únicos que nos hemos metido y que más podemos decir tenemos buen ritmo más que nada porque hay mucha gente que estaba consumiendo bastante las ruedas nosotros en la siguiente vuelta nos vamos a meter cuántas cuántas vueltas quedan faltan 10 10 9 cuando yo me meta vale que vamos a dar ya la orden y no sirve de nada meter las medianas porque las medianas que no que no le sacamos el partido que va no le sacamos el partido vale opciones de combustible lo vamos a llenar hasta arriba son 7 vueltas por lo cual siempre nos vamos a tener que meter una segunda vez vale las piezas vamos bien no hay peligro y vamos a intentar intentamos hacer una equilibrada o una rápida ahora tenemos que jugar un poco ahora tenemos que bajar ahora tenemos que jugar un poco vale continuamos me intento adelantarlo hombre tiene ruedas tiene ruedas medianas y las tienes más usadas ¡corre! las tienes más gastadas que tú y son un compuesto más lento ¡corre! ¡Gómez! ¡corre! ¡corre! igualmente ya se van a meter los dos se van a meter en el box tío que rabia no haberlo podido adelantar vamos a ver si no comenten ningún fallo y luego hay que parar la partida quiero ver si no comenten ningún fallo por favor ha salido todo bien vamos a parar la partida vale ahora estamos con este buen hombre que está primero vale y ya tiene que entrar en boxer en esta parada vale entonces venga vamos a ponerlo antes de que se nos olvide y y a ver son medianos nos dan 13 vueltas pero luego lo de la opción de combustible si lo llenamos son 7 vueltas cuando vamos a entrar no no merece la pena entonces los compuestos los compuestos vamos a poner los rápidos combustible ya sabemos que lo vamos a rellenar hasta arriba del todo todo va bien y nos lo vamos a jugar a ser los más rápidos vamos a ver vamos a continuar nos vamos a quedar aquí con el con el primero con anthony vale anthony se lo van a comer con papa este segundo se lo va a comer con papa y eso que tú el segundo el segundo ya es el primero supuestamente de la carrera ya está consumiendo sus neumáticos ya está consumiendo sus neumáticos y aquí si hace un taponcito tío aquí si hace un taponcito interesante me estaría ayudando a mí está ayudando a todos tío a todos me está ayudando ahora mismo mi anthony no defiéndete 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 bien bueno algo algo lo has atrasado vale me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta mucho venga va venga va venga va bien 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 ha salido más o menos bien vamos a coger a nuestro gómez ahora ya vamos a poner los dos a un nivel altillo la temperatura está ahí vale bien vamos a mantenerla ahí somos décimos novenos vale hemos adelantado al final hemos adelantado a Chu vamos a ver si podemos adelantar a alguien más vale vale me está calentando un poquito vamos a bajar la temperatura a los neumáticos claro si es que no sé lo que te ha pasado ahí lo tenías bastante bien controlado vamos a bajarle a este también la temperatura ya un poquito neutral hay gente que está entrando en boxes box box por lo cual nos está dando ese objetivo que tanto deseamos pero nosotros también vamos a tener que parar una vez más madre mía el primero como va madre mía el primero como va el tema de la lluvia nada ¿no? no no hay que no hay que no hay que preocuparse por la lluvia vale y 13 y 16 12 porque se ha metido uno solamente se ha metido ¿cómo vamos? 3 vueltas y 2 vueltas vale hay que estar más o menos atentos podemos meterle un poquito más de caña a todo en verdad vamos a maltratar un poquito el motor ¿vale? hay mucho entrando en boxers con problemas mecánicos eso es bueno vamos a ver si podemos alcanzar yo diría que en esta vuelta vamos a entrar porque por eso estamos consumiéndolo ¿vale? vamos a poner también neumáticos vale después de esta vuelta que vamos a llegar con 0.90 5 vueltas restantes por lo cual vamos a poner 5.18 5.18 un pelín más 6.18 por si me da a mi por que sería un segundo más las piezas van bien van bien vale bien estrategia rápida venga vamos a intentarlo Anthony que va octavo puede aguantar una vuelta más vamos a ver vamos a ver si no comete ningún fallo bien bien 6 si le hemos metido 6 bien 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 ha salido bien como vamos 1.40 podríamos intentar venga vamos a intentar calentar aquí todo lo máximo vamos a intentar quemar conseguir metro vale para meternos en boxer cambiamos las ruedas también a las blandas dicen que estaríamos a falta de 4 vueltas por lo cual vamos a meterle 5 ay dios mio tío esta pieza está a puntis y la rápida vale continuamos ya 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 lo se lo se pero hazlo hazlo ahora es ahora o nunca a ver espérate 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 lo tendríamos es que no hemos consumido hemos consumido ahí un piquito vale tenemos para 5 vueltas y son solamente nos hace falta no te creas que es mala idea espérate alto lo vamos a dejar en alto aquí bien no por ahora bien todo bien ya 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 aguanta aguanta suspensión vale 12 y 16 vámonos con el 12 17 perdona vamos a quemar neumáticos pero es porque faltan dos vueltas y evidentemente tenemos neumáticos más que de sobra para hacerlo mixtos exceso de combustible exceso de combustible vamos a fijarnos vale vamos a fijarnos estamos sobrecalentando mucho el coche que eso es lo malo pero bueno me conformo me conformo con esa decimo segunda posición decimo tercera mira pues vamos a ganar una posición más porque el décimo se ha metido en boxer box box con problemas mecánicos aparte bien hasta hasta Anthony coge puntos muy bien bueno coge puntos ya sabéis que lo ha cogido al otro también que me gusta a mi ser decimo primero y si somos decimos mejor todavía vamos aquí a consumir tope tenemos problemas mecánicos tenemos un decaste muy elevado estamos forzando mucho el neumáticos chicos vamos a relajarnos no vamos a jugar no vamos a hacer el tonto nos falta una vuelta nos falta una vuelta tienen que aguantarnos como podamos la condición de este también está mal nada no nos la vamos a jugar nos vamos a poner normal normal la decimo primera posición está en juego vamos a sufrir mucho decimo segundo pero vamos a alcanzar volvemos a ser decimo primero y la carrera está terminando eh que podemos 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 ser decimos y podemos ser novenos no novenos no novenos novenos sería ya pedir demasiado vale y Anthony está ahí ahí eh Anthony puede no no puede no uy tío por el 14 por el ha estado a punto eh ha estado a punto chicos nada mal tío la verdad la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo eh estamos consiguiendo mucho más de lo que yo me esperaba estamos consiguiendo mucho más de lo que yo me esperaba tener en cuenta que queríamos o nosotros nuestra previsión sería décimo no pero con el coche que tenemos estamos consiguiendo mucho más de lo que de lo que vamos de lo que nadie se esperaría vamos a ver como han como han ido las tandas como ha ido el primero no es decir el primero solamente ha cambiado dos veces siempre ha ido a los blandos chicos listos nosotros también le hemos copiado prácticamente la le hemos copiado prácticamente el esquema el ha parado en la 7 nosotros en la 8 y él en la 13 y nosotros en la 14 hemos ido una vuelta más allá y este ha sido Anthony ha sido en la en la vuelta número 9 ha sido cuando ha parado ha sido el que más hemos aguantado en la primera parada no junto con ah no Anthony si soy yo venga vamos a continuar vamos a ver como va la clasificación no hay no hay probabilidad de infracciones por lo cual no hay miedo y esto es lo que nos interesa a nosotros muy bien Andrés Gómez ha perdido una posición ha ganado 11 puntos ah bueno porque salíamos noveno y hemos perdido una posición vale pero hemos ganado 11 puntos objetivo del patrocinador y ha perdido dos posiciones bueno después lo que viene siendo el resto del mundo mundial nosotros estamos Corona Racing estamos los decimos segundo y decimos terceros estamos muy bien y tenemos a los de ZRT que van ante penúltimo y último Silva Racing Silva Racing es un caso peculiar verdad porque está el tercero y penúltimo Dragon Race le estamos ganando la partida pero yo creo que esto puede ser un competidor serio difícil de abatir y y Octo Octo Racing es decir nuestros máximos rivales son ZRT vale Autoracing estamos séptimos por encima de Octo Racing momentáneamente Dragon Race Racing momentáneamente porque yo creo que nos vamos a quedar novenos octavos vamos a intentar luchar por ser novenos y octavos es que lo que pasa es que ahora si me lo preguntaran pues diría pues novenos o octavos lucharíamos pero yo he tirado por ser pesimista y mi objetivo era ser décimo el último bueno chicos vamos a ver cómo se han quedado nuestros pilotos el resultado final octavo por encima de lo previsto la moral de de mis pilotos y demás todo viaje guay bien bien un millón trescientos perdemos un millón trescientos nos quedamos otra vez en diez millones y ya hemos terminado nuestra segunda carrera continuamos guardamos y chicos nos vamos a quedar por aquí el próximo día veremos toda la edad todo el correo el personal y empezaremos la siguiente carrera muy bien chicos hasta luego un millón trescientos vamos a ver un millón trescientos vamos a ver un millón trescientos vamos a ver